Hola, bienvenido al canal de Jobet Vlogs. Pasemos al intro y quédate a ver el siguiente video. Una ciudad en el sur de California, Alpine. Te invito a que te quedes en el siguiente video. Te voy a mostrar una ciudad que está en el sur de California, que se llama Alpine. Espero te gusten. Miren los valles, que hermosos. Primero viajeros, estamos manejando con dirección este por el Freeway 8. Espero les gusten las tomas desde el carro. Bien, en esta parte de Norteamérica ha llovido bastante y ha caído nieve. Y aquí vamos pues elevándonos y elevándonos hasta que vamos a llegar a una altura de 4.000 pies donde ya cae nieve. Pero por lo pronto pues mirarán que todo es verde. Muy bonito esta parte del sur de California. Está el clima súper agradable, fresco. Y aquí estamos tomando la salida para entrar a esta bonita población de Alpine. Un lugar lleno de pinos. Aire fresco acá por las montañas. Hay un clima perfecto. Estamos como en los 50's. Agradable. No está haciendo mucho aire y está súper, súper perfecto el clima. Tomando ya unas carreteras secundarias tengo esta bonita vista y aquí son algunas calles de Alpine. Puedes ver los los cercos con con maderas blancas lugares muy grandes, casas muy grandes. Me encantaron estas vistas tomadas desde la parte de arriba en unas carreteras secundarias donde puedes ver el valle perfectamente. Y esta hermosa laguna también. Hay muchos lugares donde puedes hacer ejercicio y senderismo. Espero estén disfrutando de la naturaleza como yo. En este viaje a Alpine. Es un poblado cerca de la ciudad de San Diego. Muy bonito, miren. Allá está la carretera. Allá. Subí hasta la parte más alta para tomar estas vistas de la población. Son hermosas. Lugares muy verdes. Entonces, tomando estas carreteras secundarias donde encontrarán más poblados, más chicos y la vida ahora sí que silvestre. La vida en los campos. Entonces, en esta parte del sur de California también les voy a mostrar a continuación otras cosas como ranchos. Sigamos por esta bonita carretera. Podemos ver aquí que el gobierno de California tiene señalamientos donde puedes ir a pescar o hacer senderismo, montaña. Es muy importante ver los señalamientos de que hay personas todavía cabalgando o a caballo por estas áreas. Tener mucho cuidado cuando se maneja y respetar los límites de velocidad indicados. Una de mis sugerencias es cuando viajes por estas áreas. Y aquí me marcaba que el Freeway 8 está cerca entonces seguiremos con destino hacia el Freeway 8. Si quieres disfrutar del campo y de la naturaleza te quedas solamente a unos 30 minutos de la ciudad de San Diego. Aquí hay muchos campos lugares para como este es un rancho donde te ofrecen caballos entrenamiento puedes hacer eventos también y pues hacer senderismo por las montañas montado a caballo. Súper cerca para disfrutar de la naturaleza si vives en México en Tijuana o en el área de San Diego. Y aquí yo disfrutando la vista que tengo en el lente que sería la parte de atrás. Muchos corrales muy bien pintaditos partes muy verdes como esta y casas muy entre entre la montaña con unas vistas impresionantes. Y tenemos también aquí pues vacas ranchos gente que le encanta el campo y que vive pues de criar ganado. áreas muy verdes aquí de nuevo entrando al freeway 8 con dirección este si miran la parte de atrás algunas partes blancas es porque ha caído nieve es la nieve que queda se puede visualizar muy bien desde esta vista porque ya la elevación estamos hablando de 4000 pies entonces cae nieve cada año en esta área de California son muy bonitos los paisajes cuando visiten esta parte del sur de California vengan a conocer estos poblados y está en un área muy conocida que se llama Julian que la gente va a disfrutar la nieve y aquí estamos entrando a un pueblo llamado Pine Valley entré así rápido nada más les tomé estos videos porque también es como ilegal tomar video directamente de las casas pueden llamar a la policía pero disfruté la entrada al lugar y me di la vuelta y se mira que es muy hermoso como pueden ver y si la gente sabe que no eres de ahí pues podrían llamar a la policía casas muy típicas miren y me gustan las cercas de maderita así que ven y disfruta de esta parte de California ahora me pregunto y les pregunto suscriptores la gente será más feliz viviendo en estos valles muy hermosos casas con mucho espacio lugares donde caminar traer a tus mascotas y respirar aire puro déjenmelo ahí en los comentarios bueno estamos ya retornando con dirección este no dirección este no dirección oeste con dirección al mar y ya vamos con dirección a San Diego y esta es la hermosa carretera de vuelta del freeway 8 con dirección oeste aquí viendo el sign que dice viejas es un casino muy famoso para cuando vengas si quieres ir a un casino puedes visitar viejas casino y aquí nos estamos dando vuelta por el área de Alpine de nuevo para despedirnos ya del video como pueden ver hay casas hermosas y lugares muy de recreación palmeras y típico este pueblo también ahora te invito a que te suscribas al canal si te está gustando este video y aquí me des un like para apoyar a your bed blocks gracias una vez más y continuamos con este video yo amigos estoy disfrutando este video al máximo con estas vistas increíbles desde la carretera desde el freeway 8 vemos un cielo despejado medio nublado azul hermoso y continuamos en esta carretera con dirección oeste a solo unos cuantos minutos de la ciudad de San Diego pero estamos dentro del condado de San Diego un saludo enorme para todos y gracias por el apoyo al canal los invito a que se suscriban y compartan si a alguien le gusta viajar por estas carreteras miren que hermoso como viven así es que adelante gracias por el apoyo al canal y bienvenidos todos los nuevos suscriptores por ese apoyo aquí con your bed blocks un placer un gusto enorme haber compartido más con ustedes con este hermoso video de Alpine un saludo para todos